Yo, directamente Pierdo el equilibrio y las ganas de levantarme Vivo en un bucle mental del que no puedo escaparme Yo sé que van de amigos y solo están pa' llorarme Pero cuando me hacen falta no se dignan ni a escucharme Te preguntan qué pasa, pero no les interesa Te ven hecho una pasa, pero no les pesa Tengo 200 colegas, pierde fiesta Pero de esos 200 me han fallado y a 180 Todo es una espiral, hay algo que no encaja La sociedad me clica, un asco que lo flipas maja Sale más barato coger y hacerse una paja Que está detrás de tu culo si eres tóxica y mordaza Mi cuerpo duerme aunque mi mente no descansa Mi cuerpo se calza, la deriva y se invalsa Ponte en mis zapas y verás que mi trayecto Es como caminar sobre cristal a piel descalza Tengo una forma complicada de ver la vida Cosa que un pijo no puede porque no ha visto la ruina Yo no tengo curro ni ropa de cien mil pavos Pero soy el más real y eso llena mi autoestima Me flipa saber que no hay peña que le da al coco Porque pa' pillar mis letras tienes que tener cerebro Pienso diferente y por hecho me llaman loco Que me llamen lo que quieran que yo voy a cara perro Oigo comentarios del palo y yo valgo más Porque tengo una chaqueta valorada en mil talegos No me toques los huevos Para mí no sois más que basuras materialistas Cegados por dinero Nosotros no respetamos a pijos de mierda Que presumen de ropa y no saben de la vida Morirán solos por ególatras y ávaros Quédate con tus centavos y yo con mi ideología Yo no tengo ni carros ni bebés, my bro Me la puedo jugar el triple de lo que otros no Podéis ir de chuletas dando pena Que no va a ser mi problema mientras el tipo al que jodas no sea yo Soy un puto inestable, un jodido irresponsable Pero si estás jodido, el primero en echarte un cable Nada me frena, te lo juro por mi madre Que si me jodes va a ser peor que los juegos del hambre Soy un torpedo, voy a mil y no me quemo Voy de tranquis pero quita de en medio porque no freno Serás humilde, pídelo y te lo doy Pero si vienes de todo y flipa dos hostias y hasta luego Las mujeres no necesitan héroes Ellas solas se saben valer, pero si os atrevéis a ponerle la mano una sola delante nuestro Os darán los pies al culo, vais a correr como zones Escuchar mujeres, no quiero que me deis nada No soy de esos que os ayudan para bajaros las bragas Me basta con que tengáis cojones y le echéis ganas Y nunca os dejéis pisar por esos que dicen que os aman Dejándolo bien clarito Dejando en llamas el panorama, hijo de la gran puta Ya